¿Cómo rehabilitar una rodilla en un gimnasio de parque? Vamos a hacer un video donde vamos a demostrar cómo rehabilitar una rodilla en un gimnasio de parque. La idea es beneficiar a muchos pacientes que tienen un gimnasio cerca de su casa y necesitan rehabilitar la rodilla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.